Hola amigos, Carlos acá. Este es un nuevo video, es un video muy corto, simplemente para mostrar un poquito más la funcionalidad de DS Genie ya que finalmente después de 3 fucking meses de estar limitado en mi cuenta, tengo acceso finalmente a una cuenta personal de DS Genie, no de Ebay de hecho, aumenté los límites el día de ayer, ayer mostré, de hecho, una llamada que duró una hora para poder incrementar mis límites entonces ahorita es un video un poco orgánico, porque es en el momento, de hecho no es sin camisa, me agarraron no muy bien preparado pero bueno, quiero mostrarles realmente el poder de DS Genie, porque tenía mucho tiempo de no usarlo y bueno, ahora que estoy volviendo a las canchas, pues estoy emocionado, entonces bueno, quiero mostrarles un ejemplo súper, súper, súper simple el ejemplo que siempre uso es la tienda de campaña, y déjenme mostrarles acá, voy a usar esta Get Sellers from Tidal y lo que voy a hacer entonces es simplemente, vean, esto es My Research, les voy a mostrar los Dropshippers que tengo ahorita entonces tengo, no es My Sellers, acá, My Sellers, son los Sellers que tengo, vean, son 4, esta es mi lista de Sellers esto es todo lo que yo tengo, todo lo que enseño en el entrenamiento de hacer una lista de Sellers digamos que estos son los 4 Sellers que tengo en este momento, pero les quiero mostrar a la hora, ok, recuerden que este, de hecho vean, este es un Dropshipper, Creative Touch Deals ven, lo tengo acá, entonces, sabemos que esta persona es un Dropshipper, entonces, si ponemos este mismo título así como está en esta parte, Get Seller from Title, entonces quiere decir que obviamente cualquier persona que tenga este título va a ser un Dropshipper, ok, entonces obtendríamos solamente con esto una lista, 10 yenes se va a encargar de encontrar cuáles vendedores tienen este mismo producto, entonces vean, les voy a mostrar en este momento este título está muy, muy específico, entonces puede que no funcione, vamos a ver cuánto nos tira puede que no nos tira, oh, what the fuck, ok, ok, perdón, me equivoqué al parecer este título que está aquí, este, vean, acá todos estos que están aquí, son Dropshippers, ahora sí, probados entonces vean, voy a refrescar esto que tenía solo 4 Sellers en mi lista de 10 yenes, y ahora vean todos estos personas son Dropshippers muy, muy probablemente, no todos son 100% súper buenos y súper probados, pero tenemos 38 Dropshippers que hacen Dropshipping, porque hacen, usan este mismo producto para vender, entonces vamos a cargar a cualquiera de ellos, por ejemplo cojo este que está acá, bueno, le damos click y lo que hacemos es darle Run Seller, ok, entonces le damos Run Seller le ponemos acá, vamos a poner 7 días, o sea, esto es el cuánto que analiza las ventas de los últimos, 7, 14 o 30 días en este caso, para hacer un ejemplo rápido, voy a poner 7 días nada más y darle Search, y quiero que vean qué pasa entonces, vamos a ver si es un buen Dropshipper o es un mal Dropshipper pero bueno, si este no, wow, tiene 139 productos tiene su listilla, o sea, ha tomado su tiempo entonces bueno, si este no fuera un Dropshipper tenemos todos estos para ir a escanear y encontrar productos para agregar a nuestra lista de Sellers, ok entonces, bueno, básicamente eso es y bueno, así es como se encuentran Sellers usando DS Genie lo que me hubiera tomado bastante tiempo encontrar lo encontré con, vieron, solamente con un solo título entonces, cada vez que encuentran un producto que ustedes saben que es Dropshippeado o un solo Dropshipper con múltiples productos pueden poner el título de ese producto y les va a tirar todos los Sellers que venden ese mismo producto entonces, bueno, básicamente eso es y bueno, este, no sé si cortar este dedo aquí voy a esperar tal vez a que esto termine para que puedan ver más o menos cómo funciona esta segunda parte la primera parte, como ya les dije es encontrar el producto que sepamos que es Dropshippeado por un Dropshipper este Dropshipper ya lo habíamos usado en entrenamiento gratis ya lo habíamos visto entonces, ahora la parte que sigue es coger el título de ese producto Dropshippeado ponemos en fucking Get Sellers from Title acá, ¿dónde está? Get Sellers from Title ponemos el título y bueno, yo esperaba sinceramente que por un título así de específico no fuera a encontrar tantos Dropshippers de hecho, me quedó extrañado pero bueno, digamos que ponemos este título en Get Sellers from Title y no nos da este, porque dice demasiado específico el título solamente existe Creative Touch Deals con ese título entonces, lo que hacemos es en vez de copiar todo esto aquí aquí así, nada más para mostrarles acá Get Sellers from Title entonces, en vez de poner todo esto acá cortamos un pedazo y vean qué va a pasar entonces, encuentra todavía mucho más sellers, ¿ok? y no repite los sellers previos está agregando nuevos 48 48 sellers más, ¿ok? entonces, hacen una idea de la potencia que tiene esto y bueno, básicamente eso sería vamos a ver si ya terminamos el scan del seller que estamos muy bien 3, 2, 1 listo entonces, aquí este seller se ve bien, bien malo ah, no, perdón estos son los últimos 7 días entonces, tal vez no es tan malo tiene 138 listas 138 listas fueron escaneadas en este momento el precio promedio son de 30 dólares el total de ventas en los últimos 7 días fue de 100 dólares super malo solamente 3 ventas y el sell through rate o cuántos productos diferentes ha vendido solo 2 entonces, bueno eso es pésimo y vamos a ver qué productos son entonces, bueno es esto entonces, básicamente obviamente lo hicimos en 7 días si ya hemos hecho un scan de los últimos 30 tal vez nos tira data o datos mucho más útiles pero bueno este, en este caso vamos a poner aquí 30 días seguramente lo va a escanear vamos a ver ah, perfecto ok un poquito más vean, aquí tenemos un producto que tiene más o menos potencial pero bueno no me convence mucho pero bueno tal vez este producto si lo cogería he hecho ah, vean tiene 16 de feedback o sea, es súper súper nuevo ok sí, con razón bueno, bien han vendido 3 de este siendo tan nuevo eso es decente eso es interesante pero bueno entonces, entienden la idea así es como funciona DS Genie y eso fue una funcionalidad que me encantó la había usado en el pasado pero bueno como no he hecho videos de eso lo volví a hacer ahorita y bueno eso sería todo por ahora tengo una lista más de casi de 100 sellers con 2 clics así que tengo cosas que hacer ahorita hasta luego nos estamos viendo y bueno como siempre me gusta ayudar denle like comenten y suscríbanse por favor me ayudan muchísimo y bueno este creo que no lo he dicho pero me quedan 4 cupos para DS Genie de 50% de descuento si están interesados por favor unanse felices de recibirlos y bueno eso sería todo y si quieren información de esto o quieren unirse a un grupo de Facebook gratis tengo video de entrenamiento gratis hasta mis videos y tengo un cupón explicando gratis como usar gratis no hace 90% de descuento abajo para que lo vean y bueno ya di mucha vuelta hasta luego y bueno